...en este país desaparecieron 43 jóvenes normalistas. ¿Quién después? ¿Dónde están? ¿Quién les está recordando? Manifiestas tu dolor, tu repudio a las acciones, a las acciones que corresponden solamente al Estado mexicano. Es de ocurrir esta manifestación. Hoy salimos a las mujeres a manifestar nuestro repudio. ¡Niste y desnuele, los vistas defendiendo la nación! ¡La paz presente, luchando con su gente! ¡Lotando con su gente, la paz presente! ¡Luchando con su gente! Hoy salimos a las calles a manifestar nuestro retiro. Hoy salimos a las calles a manifestar nuestro retiro. Hoy salimos que se tiene una oportunidad de más, de más, de que los enfermos en este país desaparecieron para el tal qué jóvenes normalistas. ¿Quién nos quiere? ¿Dónde están? ¿Quién nos está recordando? ¿Quién nos está recordando? Hoy salimos a las calles a manifestar nuestro retiro. Hoy salimos a manifestar nuestro retiro. Hoy salimos a manifestar nuestro retiro. Hoy salimos a las calles a manifestar nuestro retiro. Hoy salimos a manifestar nuestro retiro. ¡Luchando! 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 ¡Luchando!